Bien, o sea, pueden ser datos climáticos que son los que nos interesan. Y normalmente para México tenemos temperatura y precipitación. Hay muy pocas estaciones que registran evaporación y prácticamente ninguna radiación solar. Y bueno, el archivo de entrada para el ejercicio lleva una extensión .da, pero es simplemente un archivo de texto. Bueno, pero ¿qué son todos estos números y letras? De hecho ya me adelantí, ya les dije. Pero bueno, es esto. Es una forma ordenada de entregarle al programa la información que nos pide. O sea, tenemos un nombre o un código de la estación. Los datos de ubicación, que son... Que son tremendamente importantes. Aquí están recortados a dos decimales. Hay casos en los que los tenemos a muchos decimales. Porque cuando los cortamos a dos decimales, muchas se parecen. O se podrían parecer. Y lo van a ver. La altitud es relevante. Y bueno, estos son los valores de precificación para los 12 meses del año. Y bueno, es el caso. Bien. El ejercicio empieza aquí, con este punto de datos. Este... Y hay una nueva versión, de la versión que yo usé inicialmente. Yo me quedé con la idea. El programa... El programa... Es un paquete de programas. Y tiene uno que se llama Spring A y uno que se llama Spring B. El Spring A era para menos de 2.000 estaciones. Y Spring B era para muchas. Por ejemplo, Australia tiene 15.000 estaciones para lluvia. Bueno, usaron. Pero tiene 15.000 estaciones que seguramente registran todo. O casi todo. Pero yo me quedé con esa idea de aquel momento. Y bueno, nosotros usamos Spring B. Porque tenemos más de esas 2.000 estaciones. Aquí tenemos nuestras estaciones. Nuestro archivo de promedios. La siguiente parte del procedimiento es que tenemos que seleccionar... Por eso se llama Set Knot. Seleccionar nudos. En realidad los nudos son un juego de las mismas estaciones. Que separa el programa. Y este, el número de estos nudos o estaciones seleccionadas depende del número total de estaciones que estamos utilizando. Y la propuesta es que sea de entre un cuarto y un tercio y un cuarto del número total. Quizá ahí se ven más, pero bueno, entre un cuarto y un tercio. Por ejemplo, para 6.000 estaciones, deberíamos que las 2.000 nudos, que tienen que estar... Porque lo selecciona el programa, por eso no hay problema. De manera también equivalente, como están las estaciones distribuidas en ese espacio geográfico. Bien, ahora viene la parte... Ya tenemos el escenario puesto. O sea, tenemos nuestras estaciones meteorológicas, nuestros nudos. Y entonces, vamos a empezar, Enrique... Vamos a empezar a trabajar con Spleenberg. Imagino que Enrique estará pensando... No estaba pensando porque no estaba viendo. Está pelando. Está dormido. Sí, está dormido. Ay, sí. Bueno, ¿qué está diciendo este? Yo creo que... Quiero ver cómo le sale. A ver si va a... Qué rendimiento va a tener. ¿Qué más le vamos a decir? Te íbamos, Ángela. Bueno, ok. Entonces, bueno, aquí me voy a dejar un rato. Pueden prender la luz. Muchas gracias. Gracias. Aquí lo que les quiero explicar que para mí era determinante difícil ponerla en la presentación. Es para intentar explicarles cómo funciona, como lo explicaron a mí con manzanas. Este es un nudo. Vamos a hacerlo con un nudo. Y aquí están el resto de las estaciones. No sabemos cuántas. No sabemos cuántas son las que van a tener que ver con ese nudo. Lo que hace Anusplin es... Se aprende los valores que tiene este nudo. Y lo elimina. Y con el resto de las estaciones, que nunca sabemos exactamente cuáles son, podemos saber algunas que después les refiero. Bueno, ¿por qué podemos saber algunas que participaron en este evento? Con un juego que decide Anusplin cuáles intentan llegar al valor que ya se lo puedes. Anusplin cuáles intentan llegar a las estaciones, porque se lo aprendió y lo volvió. Y así sigue el ejercicio y nos brinda dos posibilidades. En este momento también les voy a pedir que se olviden de esto, en este momento, pero que lo recuerden para más adelante. Un archivo de errores de micromeriencia. Porque nosotros en este momento vamos a seguir por este camino para generar los archivos de los coeficientes de las superficies, que son los que nos van a permitir generar las capas. Es que Spleen B, que hace el procedimiento que el doctor Osvaldo señaló en el pizarrón, tiene como producto estos dos archivos que son coeficientes para generar las superficies y también calcula el error de la covarianza, que nos permite también, ahorita lo va a explicar el doctor, generar otro tipo de superficies que son muy informativas. Gracias. Bien. La parte interesante, que es donde podemos nosotros darnos cuenta, de cómo va nuestro ejercicio y qué está pasando en el sentido de errores y poder generar correcciones, surge con estos dos archivos. Un archivo en el que nos muestra muchos datos, se los voy a mostrar más adelante, y nos genera ahí mismo una lista de residuales o de residuos, llamémosle como sea. Y ahí vienen las estaciones que no le están permitiendo al programa alcanzar ese valor que ya sabe cuál es. Y entonces nos dice cuáles son, y lo que nosotros podemos hacer es, como vieron en el archivo .dat ya arreglado, tenemos nombre de la estación, longitud, latitud, altitud, y los valores intrínsecos de la variable. Es lo único que podemos corregir. Si está mal la longitud, la latitud, la altitud, que no es tan difícil corregir eso, es perfecto, pero si tenemos que irnos a los valores intrínsecos, hay que regresar a toda la base de datos de clima, que también puede tener errores, y que es lo que nos está permitiendo que el programa juegue bien y que tampoco nosotros podamos corregirlos. Lo que nos permite... Bueno, exactamente lo que nos permite esta posible corrección de errores es hacer esa circularidad en la cual, si no podemos corregirlos definitivamente, los podemos borrar. O si los podemos corregir, más bien, primero se corrigen, se reintegran al ejercicio. Acá está la corrección de errores y podemos volver a empezar el ejercicio. Y en caso que sigan saliendo como residuales, eventualmente los tenemos que borrar, porque no hay unas. Y se pueden quedar con valores muy altos, como más adelante o adelante. Bueno, vamos a decir, más o menos finalmente hay otro programa que se llama LabRib. Aquí se incorpora el modelo digital de elevación de la resolución que sea. ¿Y qué se nos permite generar? Las superficies climáticas y las superficies de error estándar. Se nos permite saber nuestras superficies, dónde, cuáles son las zonas por píxel también, dependiendo de la resolución, que presentan más error. Eso es lo que podemos obtener con el archivo de error de covarianza. Bueno, y de ahí, con la ayuda del programa Nucleam, que están ligados, muy ligados, obtenemos las que normalmente estamos utilizando, con las que estamos familiarizados, y con las que están disponibles para esto de los modelos de luchocolor. Bien, esta es la interfase en el sistema operativo MS2. Y en circulé o adiculé algunos puntos que me parecen relevantes para que sea quizá un poco más entendible este asunto. O sea, lo que nosotros vamos a tratar de generar es un archivo de coeficientes para las superficies, en grados decimales, el número de variables y mercados que nos dejamos fueron tres. O en grados centígrados. Bueno. Sí, porque... No puede ser. Perdón, esa primera parte te dice en qué unidades están los datos que está incorporando. En este caso son datos de temperatura, son datos de... Perdón, me equivoqué. No. Bueno, la extensión geográfica de nuestro estudio. Algunas son definitivamente por omisión. El número de superficies que queremos generar, el número de puntos o de estaciones meteorológicas que vamos a trabajar y el número máximo de nudos que se han estado utilizando, el archivo de residuales. Este es tremendamente importante porque es el que nos permite seguir haciendo este juego que se vuelve tremendamente iterativo. Aquí vale la pena hacer un comentario. Según Hutchinson, quien desarrolló esto, el ejercicio no debe ser hecho más de cinco veces porque se sobreajustan las... Sin embargo, hay un truco. Porque la idea es corregir y regresar. Es corregir los errores en los nudos y regresarlos. Y regresarlos al juego. Nada más cinco veces. Pero nosotros lo que hacíamos era empezar el ejercicio nuevamente. Y entonces no hay problema. Y lo tuvimos que correr, bueno, tú, como 14 veces, para la precipitación. Y quizá, por tanto, para la temperatura, algunas de las temperaturas. Miren, aquí, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, el punto 2 y el punto 3 coinciden. Quizá esto se deba, en algunos casos, a que es la misma estación o a lo que les explicaba de la reducción a dos decimales en las coordenadas. Y aquí es uno de los resultados de este primer ejercicio que se llama Splint B, perdón, de correrse el programa. Y que son realmente importantes. Y como ven, lo hace todo el programa. Aquí tenemos la señal que tiene que ver con el número de nudos, que tiene que ser menor siempre el número de nudos. Este es uno de los. Si bien recuerdo, este archivo es el último ya de mis ejercicios. Y este es la raíz cuadrada del error promedio promedio. La raíz cuadrada del error promedio promedio. Sí, ok. Bueno, pues este nos dice, para cada superficie de cada mes, esta tuvo un error de 0.52 grados. La siguiente de 0.52, 0.51, 0.50. Y según los, vamos a decir, los niveles de error tolerables, de acuerdo con quienes desarrollaron a los Splint, serían entre 0.4 y 0.5 grados para las temperaturas y entre 10 y 20% de lluvia en lluvia. Y a mí me parece que se sigo en lluvia, porque para un lugar que llueve 5.000 milímetros, el 20% son 1.000 milímetros. Y un error de 1.000 milímetros es, se me hace, terrible. Pero bueno. Y creo, bueno, ahorita va a salir esa parte. Y bueno, aquí está la lista de residuales y al final tienen valores muy bajos de error, porque pueden empezar con 15, con 13, con 10. Y hay que irlo bajando, eso. Y afortunadamente también nos dice cuáles son las estaciones que le están causando problemas, por ejemplo, para el mes de enero, para el mes de febrero, para marzo, para abril. Y podemos ir directamente a tratar de ver esas estaciones, cuál de los cuatro problemas tiene. ¿La actitud, la longitud, la actitud o el valor inglés? Adelante. Este es uno de los archivos más importantes de la Nuspli, porque es el más informativo en el sentido de que cuando el doctor Osvaldo les comentaba que existen otros métodos para hacer las interpolaciones, uno de esos es el Krigin, y existe una comparación que hacen entre Krigin y Anuspli, en la que son muy similares, o sea, como que los principios de ambos programas son muy similares. Pero a diferencia del Krigin, Anuspli es más informativo al momento de corregir el error, que son todas estas cosas que mencionaba el doctor, que esto es muy importante, que son los grados de libertad de la muestra. Este es, los valores, o sea, cuando uno genera estas superficies tiene que reportar qué tanto error tiene, entonces te fijas en este tipo de valores, y aquí nosotros empezamos con errores de 23 grados hasta que fuimos corrigiendo, y en este caso, el doctor llegó hasta por estación, diferencias de 2 grados centígrados nada más de temperatura. Pero este finalmente, o sea, eso que decía el doctor, que uno no entiende el manual cómo lo vaya a leer, en Anuspli, cuando ya más o menos le agarras la onda, es muy fácil seguir esto como una receta. O sea, es... Porque lo que más importa es la corrección de las estaciones y cómo generaste los promedios de los periodos de las estaciones que estás utilizando. O sea, realmente es un programa mucho más sencillo y es un programa más fácil de implementar. Gracias. Bueno, la otra parte que le incluí, porque no la tenía, es exactamente lo que hace Labgrid. aquí ya tenemos el coeficiente de la superficie, nuevamente la extensión de nuestra área. Algo interesante es que se generan simultáneamente todas las camas mensuales. y, bueno, esa era la otra parte del ejercicio. Gracias.